suscríbete deja tu comentario y también tu like gracias por el apoyo hace unos cuantos días rendido el doctor leonés fernández desafió a luisa bien a un debate ya todos sabemos cuál debate esto es como un debate de ideas para la política quien tiene quien ofrece mejores cosas para mejorar el país pero no obstante esa parte sobre el debate que se aproxima muchos funcionarios del mismo prm no están de acuerdo que el luis abinader haga el debate hace unos cuantos días varios de ellos también lo han hablado en entrevistas que lo han hecho para canales de youtube y también para la televisión donde ninguno de ellos quieren que ese debate se haga porque en gran parte de los funcionarios tienen razón este debate pueden terminar de enterrar el gobierno del prm ya que este gobierno se encuentra una en un hilo vamos a decir los números que ellos están dando son números falsos sobre las encuestas y está apagado el prm todos tenemos esa parte clara en esta situación porque el prm puede terminar de enterrarse en este debate principalmente a luis luis abinader que trata de ganar la presidencia por encima de lo que sea esto es huyendo a qué deben o no deben ser apresados si salen de poder en este debate ustedes saben que las cosas entre leonet y luis abinader no están marchando bien aunque hace unos años atrás cuando el gobierno de hipólito luis abinader y leonet fernanet tenía una estrecha amistad pero esta amistad se ha ido desboronando lo que es un hombre muy preparado frente a un micrófono frente a las personas que sabe hablar es uno de los líderes políticos de este país no sólo de ningún partido pero las cosas hay que aceptarla como son y habla de la verdad aquí en este país no existe un político preparado como leonet fernández fue preparado por balaguer y juan bosch está danilo también es un tremendo jerarquía en la política luisa binader no puede cometer el error en este debate de atacar a leonet fernández leonet fernández también fue un gobierno corrupto que se lavó mucho dinero se hubieron muchos narcotraficantes detenidos pero no tanto como lo ha lo ha hecho el prm en la actualidad luisa binader no puede cometer el error de hablarle temas de narcotráfico a leonet fernández el siguiente error que no puede cometer luisa binader es hablarle sobre la estabilidad en el país a leonet fernández en este debate el siguiente tema es no puede hablarle de corrupción a leonet fernández en el debate la otra vez no puede hablarle de la canasta familiar al doctor leonet fernández en este debate inclusive lo más importante aquí es que se debate luisa binader lo de por cancelado luisa binader no tiene la herramienta para atacar a leonet fernández en un debate porque actualmente el prm en un año en dos años rompió las estadísticas en préstamo rompió las estadísticas en corrupción atrasco feminicidio tráfico de drogas de alma de funcionarios corruptos sucesivamente el prm rompió todo y nadie ningún gobierno que esté fuera se puede comparar el prm ha hecho el daño más grande a república dominicana el ecotráfico arropado república dominicana la corrupción se está lavando mucho dinero de narcotráfico periodista que lo que andaban en un toyota canry de 98 2003 2004 y hoy anda en una range rover en una cadila si no ganan suficiente dinero para andar en un tremendo vehículo lujoso tienen pen house mansiones villas y todo esto son cosas dinero de narcotráfico que reciben todos estos periodistas malévolos macabros a cambio de ocultar información del presidente de la república al igual que también lo ney fernández lo hizo daniel cantra que es uno de los periodistas más corruptos de república dominicana dentro y fuera este vende hasta su madre hasta sus hijos por tres o cuatro pesos para ocultar la verdad también está colombia alcántara que de la noche a la mañana se declara con un canal de un millón de dólares a que lo está haciendo sudando que dentro que me genera youtube youtube te puede dejar dinero pero no de la noche a la mañana como tú dices